Ahora tenemos la información muy caliente, pero antes les queremos contar lo que está pasando con los trenes, ustedes lo deben saber. Hay en estos momentos un millón de usuarios que están complicados, tenemos imágenes ahora de nuestro móvil que está en 11 y también las imágenes de lo que pasó a la mañana y queremos compartirlas mientras les damos la información. Los trenes a 30 kilómetros, una protesta de la fraternidad, tenemos el móvil para ver la imagen, una protesta de la fraternidad esta vez porque el resto de los gremios sí acordaron con el gobierno. Sí, Unión Ferroviaria, por ejemplo, es alguno de los que se acordó. Maturano ya viene anticipando, Maturano es el de la fraternidad, que esta medida de fuerza iba a ser paro y la alivianaron para ser medida de fuerza. La semana que viene van a ser paro y encima ya están convocados a una reunión con el gobierno. Por eso muchos dicen, ¿por qué está haciendo esta medida de fuerza? ¿Por qué convocan al paro si ya están convocados a una mesa de negociación? A ver, hay muchas demoras en los trenes, esto nos contaron todos algunos trenes que han esperado una hora, 45 minutos. No sé, el usuario está acostumbrado a esto. Ahí en 11 está Lucas, lo vieron recién. Lucas, ¿cómo estás? Hola, María Laura, ¿cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Martes 4 de junio hay paro, como efectivamente dijeron. No va a haber servicio ferroviario en toda la área metropolitana de Buenos Aires y la reunión va a ser el 6 de junio. Es decir, dos días después para ver si pueden desde la fraternidad solucionar este conflicto de reclamos salarial. Te vamos a mostrar principalmente la pantalla central con muchos servicios cancelados, María Laura, a lo largo de toda esta primera media jornada con trenes a media máquina. Como podés ver, el próximo debería ser hacia Moreno a las 13.13, cancelado el mismo. Sí. 13.21 será el próximo servicio rumbo a Moreno. Pero verdaderamente, María Laura, es un suplicio viajar. Hoy, muy pero muy complicado, más allá de las personas que viajan en soledad para llegar a trabajar, etcétera, etcétera, como para que la gente tome referencia. Por fabricación, estos trenes que son chinos circulan a 120 kilómetros por hora, pero dicen que no superan los 60 kilómetros por hora puestos en funcionamiento sobre estas vías férreas que definitivamente no tienen el mantenimiento suficiente, pero hoy a media máquina. Es decir, como máximo a 30 kilómetros por hora. Así se ha movido más de un millón de pasajeros en toda el área metropolitana de Buenos Aires. Vos sabés que la página oficial dice que la frecuencia va entre 9 y 27 minutos. Pero dejame decirte, María Laura, que está bastante más allá de la media hora la frecuencia hasta el momento. Estamos aquí, en la estación 11, que es la cabecera de la línea Sarmiento. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de los pasajeros que, bueno, imaginate que cuando aparece un tren y tienen la posibilidad de subirse, la gente mira para abajo y encara directamente, porque no quieren perder ni un solo minuto. Pero de todas maneras vamos a hacer el intento. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Buen día? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo fue la jornada de hoy? ¿Cómo fue viajar hoy? Ay, no me doy cuenta. Duro, los colectivos estaban muy llenos. No viajo mucho si llegó al ver. ¿Se notó que los trenes circulaban más despacio, digo, desde adentro o no? Sí, porque estaban llenas todas las paradas de colectivos. Más que, o sea, se llenaban porque estaban los trenes muy lentos. Y demoraste el doble más o menos, ¿no? Sí, normalmente tardas una hora y me decía dos horas. ¿Pudiste llegar a trabajar a tiempo? Sí, ahora estoy llegando tarde igual, porque trabajé en dos lugares diferentes hoy. Pero ahora estoy llegando tarde, por ejemplo, porque cerrar atrás o todo. Y el martes que viene aparentemente habría paro de tren. Ah, bueno. Total, o sea, ni a media máquina. Sí, a mí no me molesta porque en realidad he estudiado en zona este, pero sí, se atrasa todo. Un día como hoy definitivamente te complica. Gracias, ¿eh? Buen viaje. Bueno, perfecto. ¿Sabés qué, María Laura, también? Es mucha la cantidad de gente que está saltando el molinete, María Laura. Esto es un dato que quería apuntárselos. Nosotros estamos aquí trabajando desde hace poco más de una hora y media y nos encontramos con esta situación cada vez más recurrente, ¿no? Sí. Claramente al aire no lo van a ver porque lo evitan, pero es notable. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Cómo fue la jornada de hoy? ¿Dolor de cabeza para viajar, por lo que veo, no? Sí, un poco. ¿De dónde viene usted? Yo del lado de Gregorio Laferrera. ¿Y cómo hizo para llegar hasta acá? Y agarrar una trafi, pagar un poco más el boleto. ¿Y ahora se vuelve en tren? En tren, espero que haya. ¿A dónde va? ¿De vuelta a Laferrera? Hasta Ramón Mejía, de Ramón Mejía agarro a otro colectivo, hasta Laferrera. ¿Sabe que andan más despacio hoy a media máquina, no? Sí, sí, sí. Igual ya salí del trabajo y me doy por allá. De todas maneras, digo, financieramente, hoy tuviste que gastar mucho más. Según me decías, pagaste una combi. ¿Cuánto te cobra la combi? 1.500. 1.500 la combi. ¿Contra cuánto que pagás de tren? Y 300, 280, dependiendo. Porque vengo escalando y cuando escalás, viste, que te dan el descuento. Bueno, buen regreso a casa. Muchas gracias. A usted, gracias. Bueno, María Laura, algunos testimonios, ¿no? Que pintan, hacen el semblante de esta jornada en la cual ha sido muy, pero muy difícil viajar. ¿Cómo le va, caballero? ¿Bien? ¿Cómo andás? Bien. ¿A dónde va usted? Morón. ¿Vino en tren o no? Vine, vine en tren. ¿Cómo fue el viaje? Usted que debe conocer el servicio bien desde... 30 minutos demora. Pero bueno, están reclamando algo justo, me parece muy bien. Y bueno, hay que bancar otra vez. Si bancamos... Bueno, yo no banco a este gobierno, pero a los trabajadores sí. Este gobierno no trabaja. ¿A dónde está el presidente? En su país, de luna de miel. Los trabajadores, siempre poniendo el pecho. Los senadores aumentaron. No dicen nada de eso. 6 millones, 8, 8 millones los senadores. ¿Te parece bien eso? Y el obrero, 300, 400 lucas. Pero el presidente dice que nosotros estamos cobrando bien. No se aguanta más esto. Están hablando los trabajadores, no somos planeros. Trabajadores, me parece... ¿De qué laburas vos? Yo ahora soy vendedor. 22 años textil. ¿Qué vendes? Ah, de camisas. Sí, 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 me la rebusco toda la vida. ¿Viste menos gente en varias estaciones? ¿Cómo viste el panorama hoy? ¿Había menos gente en otras estaciones también? No, lleno, lleno. Ahí demora. Pero bueno, lo feo que bueno, hay gente que cumple un horario y bueno, le sacan el premio. Bueno, pero hay que bancar a los trabajadores, a los ferroviarios y a los coletiveros, porque son trabajadores igual que nosotros. Nos puede pasar a nosotros. Eso es lo que la derecha no tiene, empatía. ¿Me entendés? Gracias, caballero. Que tenga buena jornada. Gracias. Bueno, María Laura, un testimonio más. Lucas, un segundito, tenemos a ver, vamos a repasar qué es lo que están pidiendo, ¿no es cierto?, los que están afiliados a la fraternidad. Están reclamando por ajuste salarial, hubo una propuesta de la empresa, en realidad del gobierno, que la empresa pertenece al Estado, entonces la mantiene la misma línea que es 2% en abril, 7% en mayo, eso es lo que le dieron a los estatales, eso es lo que cerraron también los empleados del Congreso, por ejemplo. Es una línea que bajó el gobierno nacional de aumento para todos los ámbitos de la administración pública, y aceptaron a algunos de los gremios, la fraternidad dice que es insuficiente y pide mayor... ¿Y el martes hay paro de todos los gremios o de la fraternidad? De la fraternidad, es el que está convocado. E incluso lo curioso, y insisto con esto, la propia fraternidad, en su mensaje donde dice que hoy va a haber esta medida de fuerza y donde convoca el paro para el martes, dice esto más allá de que nos han convocado a una nueva audiencia para el jueves 6 de junio, como bien decía recién Lucas. Es decir, van al paro antes del ofrecimiento, lo cual una vez más es una medida extorsiva por parte de los sindicatos, donde te vas a sentar a negociar y ya le haces la medida de fuerza antes. A ver, pero la fraternidad cuando para realmente complica todo el funcionamiento, ¿no? Sí, porque insistimos, no para todos los trabajadores ferroviarios, para solamente la fraternidad, es decir, quizás trenes hay el martes o quizás hay algunas líneas sí, otras no, seguramente con un servicio mucho más limitado al de hoy, porque habrá menos formaciones circulando, quizás con personal jerárquico y circula mucho menos, pero claramente el daño que le generas, el perjuicio le generas al trabajador, sobre todo que es el que se toma el tren, es mucho más fuerte. Bueno, vamos a seguir con Lucas seguramente, que nos va a contar qué es lo que pasa, está muy complicado para la gente, se complica mucho la vida, es un problema más que se complica con el paro de los trenes. En cualquier momento, Lucas, gracias. Un placer, María Laura. Mientras tanto, también estamos pendientes de lo que pasa.